Al asumir estas funciones no puedo menos de recordar a un ilustre venezolano a quien en más de una ocasión, hombres de todas las toldas políticas, hemos rendido el homenaje de nuestro recuerdo emocionado. En una ocasión anterior, hace ya más de una década y parece mentira, presidió las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, un hombre que ya había sido ilustre en el Parlamento de la República, cuya ciudadanía en las letras de América y del mundo estaba adquirida como un hecho definitivo e indestructible. Andrés Eloy Blanco Tuvo en una hora difícil la dirección del Parlamento de la República. Era momento de pasiones encontradas, y en él hubo siempre, en medio de una fidelidad absoluta a su partido, un espíritu de amplia, noble y generosa comprensión para los hombres de los otros grupos políticos. Y sobre todo, un propósito nunca desviado de hacer, en medio de la arena candente de la lucha, nunca se perdiera la majestad, la dignidad y la austeridad republicana que corresponde al Congreso de la República. Yo no tendré, como él, el recurso de su agilidad mental extraordinaria, la prestancia de su personalidad unánimemente aceptada. Tengo, más que él, la suerte de entrar a dirigir un Parlamento que nace bajo el signo de una unidad. Ya no es la hora de la negación recíproca, es la hora del reconocimiento de que en cada uno, por encima de errores y faltas, por encima de hechos que deberíamos olvidar totalmente, y su recuerdo no nos sirviera también de admonición para no desviarnos del camino, hay un aporte positivo. Aquí hay hombres, de los cuales podemos disentir, cuyas acciones podremos haber censurado muchas veces, con los cuales podremos haber combatido abiertamente. Pero aquí hay hombres que han recibido el mandato del pueblo y que por el pueblo han luchado y que por el pueblo tienen el compromiso de continuar luchando para convertirle, para devolverle en verdad y en justicia lo que se les ha prometido en el curso de una lucha difícil. Yo me siento pues en la satisfacción profunda de que en medio de esta Cámara, en la cual existe la variedad hermosa que la democracia imprime a la vida, todos los que están presentes y los que van a usar la palabra son hombres que han combatido y que han luchado, que han sufrido y que han sacrificado, y que por lo tanto tienen el derecho de hablar y recibirán de todos nosotros la más profunda y la más cordial de las atenciones. Gracias.